La noche de este martes, mineros que se encontraban trabajando dentro de la mina El Cubo, encontraron el cuerpo de una persona sin vida ya en estado de descomposición. Tras este macabro hallazgo, los trabajadores hicieron del conocimiento a los vigilantes de la mina, quienes a su vez hicieron el llamado a la Fiscalía General del Estado. Aún se desconocen las causas de la muerte, ya que se puede tratar de un lupio que se encontraba extrayendo material. Pudo ser la falta de oxígeno dentro de la misma lo que ocasionara la muerte de esta persona. Este no es un fenómeno nuevo. Ha venido sucediendo constantemente por la falta de ventilación en estos espacios abandonados, a los que los lupios suelen ingresar sin medida alguna de seguridad. Sin embargo, el análisis forense, identificación, aclaración del suceso y el deslinde de responsabilidades ya está en manos de la Fiscalía General del Estado, que tarde o temprano dará a los pormenores del caso.